El corazón suspira al escuchar las canciones en la voz de Julio Alvarado ¡El campo amor giran maquino! Un estilo, un sentimiento para que lo voces Y gracias al respaldo, la calidad de Arlina Prunciones A todas andas diciendo que mi amor no te merece A todas andas diciendo que mi amor no te merece Como si no te merezco, mantuve suegra y cuñada Como si no te merezco, mantuve suegra y cuñada No porque me ves cholito digas que soy un cualquiera No porque me ves cholito digas que soy un cualquiera Y yo también tengo dinero como cualquier caballero Y yo también tengo dinero como cualquier caballero Por ser pobre me despreciaste Yo también tengo dinero Ahí te quiero ver Cuando tu validad y orgullo Te lleve a la desdicha bandida Escucharás esta canción Arrepentida volverás Pero tarde será Porque igual cariño Ya lo encontrarás Y este corazón Lo culpado estará Me dice Cholo Serra No te fijas de mi despecho Me dice Cholo Serra No te fijas de mi despecho Pero así te he mantenido Pero así te he mantenido Con huevo, yuca y afrecho Pero así te he mantenido Con huevo, yuca y afrecho Aunque me veas rodar Como el chiclaíto No eres capaz de juntarme junto a tu ladito Y aunque me veas llorar Como un corderito No eres capaz de taparme con tu rebosito Aunque no me quieras Ya me has querido Aunque me aborrezcas Tu amantecito Aunque no me quieras Ya me has querido Aunque me aborrezcas Tu amantecito Aunque no quieras reconocerlo Siempre estaré en tu corazón A bailar, a bailar Marino Luis Castillo En la casa de los superartistas Si vida hay que alcanzar En el caserío En el caserío Cayanga Toma, toma, Víctor Valderrama Salud, salud Eri Paredes Eso, dale duro Esa puente es así Brinda, brinda Salud, salud Emilio Reyes Así se baila Así se baila Con el campo amor Chiramba ¡Aquino! ¡Aquino! Gracias por ver el video.